Este Mapoma Talk, que sí, es uno más, pero no es cualquier Mapoma Talk más, no es el primero, porque la semana pasada hicimos el Mapoma Talk, Rey, que era Mapoma, y este, digamos, es el primero en el que entramos un poco en materia, y bueno, pues estábamos viendo que el solo de la pelvis era un buen tema para empezar y cuidar mucho de nuestros corredores y nuestras corredoras, dando consejitos de profesionales y expertos, porque ya sabéis que en estos Mapoma Talks lo que van a pasar por aquí son los mejores, los mejores en sus temas, gente con mucha experiencia, los mejores que nos pueden ayudar. Y esta tarde yo tengo el privilegio de estar aquí presentando a tres colegas de profesión, tres fisioterapeutas con un bagaje increíble, una reputación increíble, y os los presento así muy rapidito, un poco por orden, porque te estoy viendo en la pantalla. Esmeralda, tenemos a Esmeralda Rojas Powell, que es fisioterapeuta, que tiene un máster en fisioterapia y pelviperinología, que representa al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid, porque es miembro del Comité de Suelo Pélvico del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid. Así que muchas gracias, Esmeralda, bienvenida por venir a estar aquí con nosotros esta tarde, es todo un placer para nosotros. Os voy a presentar también un poquito más en profundidad a Manolo, a Manolo Rozalén, que es un amigo, ¿qué puedo decir de un amigo? Siempre diría cosas buenas, pero de un amigo, pues... A ver, Manolo es profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, es doctor en fisioterapia, su doctorado lo hizo en hipopresivos, con lo cual es una persona con un bagaje y un conocimiento muy fuerte también en este campo, del que vamos a hablar hoy, pero es que sabe tantas cosas, de electroterapia, de muchísimas cosas. ¿Qué quieres mucho? Sabe mucho. Fundador de la casa, socio fundador de la Casa del Fisio y de las clínicas Rozalén. Así que, pues nada, felices también, encantadísimo Manolo, muchas gracias, bienvenido, un placer estar aquí esta tarde contigo otra vez. La segunda vez que te veo en la semana. Sí. Y voy a presentar que, aunque no nos conocemos en persona, pues ya hemos hablado unas cuantas veces y para mí es un gustazo, cada vez que tengo un ratito, porque los dos hablamos siempre en ratos, de salir de la consulta, pillarnos dos o tres minutos por ahí, donde, yo que sé, el domingo a última hora y tal, pues hemos cogido ahí ya una cierta confianza. Y feliz de presentarte, Sofía. Sofía Sánchez es fisioterapeuta, especialista también en reeducación pelviperineal, directora de la unidad de suelo pélvico de Innova, Instituto de Salud y Deporte, y coordinadora de Innova Woman. Mola mucho esto del nombre este de Innova Woman. Es muy molón, es muy cool. Hay que reír. Un poquito más. Muchas gracias por invitarme, estoy encantada. Bienvenida, muchas gracias a ti, por supuesto. Y nada chicos, pues me gustaría empezar un poco entrando en materia, un poco como ha dicho David, sabemos que el suelo de la pelvis se habla mucho de él, parece que sí, que es importante, que da algunos problemas, parece ser, que a veces se pone disfuncional o puede dar dolor, parece también como que afecta más a las mujeres, y bueno, vamos a hablar hoy si eso es así o no. Pero aquí hay una cosa, como ha dicho David, y es, hay mucha gente que no sabe bien qué es el suelo de la pelvis, para qué sirve, dónde está, cómo lo puede encontrar. Pues me gustaría para esta parte hacer una preguntita, ir por ahí con Esmeralda, empezar por ahí. Esmeralda, no sé si tú nos podrías contar un poco de una manera sencilla a todos los corredores que nos están viendo ahora mismo, qué es el suelo de la pelvis y cómo lo podemos localizar los corredores. ¿Estás por ahí, Esmeralda? ¿Nos oyes? Ahí te veo. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. He traído aquí una maqueta, ¿no?, de lo que es la pelvis, un poco para mostrar que hay una parte estructural de la parte de los huesos, ¿no?, que está formado por los ciliacos, la parte final de la columna vertebral del sacro, del coxis, y forma la articulación un poco de la síntesis, entre la síntesis, los ischiones, que son estos huesos que sentimos cuando estamos sentados, y el coxis en este rombo que se forma es donde se encuentra pues toda la, lo que se está pisando en la parte inferior de la pelvis, y es donde se encuentra propiamente dicho el... Súbelo, súbelo un poquito más de altura, ponlo un poquito más alto. Ahí, genial, genial. Entonces, ¿qué decía, no? En esta parte, entre el pubis, los dos ischiones, que son los huesos que sentimos al sentarnos, y el coxis, formamos un rombo y es ahí el lado donde viene a tapizar todo lo que es el suelo pérdico, ¿no? Es un conjunto de músculos y viene a formar una especie de hamaca o más bien un puente colgante, ¿no? Y de ahí vienen sus funciones. Y viene pues a sostener lo que son las viesceras, ¿no?, las propias mentuditas, que es la vejiga que se ve, el útero y el recto, ¿no? Esas son parte de sus funciones. Es súper gráfico con el modelo. Genial. Pues aquí se encuentra la salida, el orificio de lo que es la vagina, la uretra y el recto, ¿no? En este rombo que se forma, pues se puede dividir en dos triángulos, que es el triángulo anterior, que en el triángulo anterior tenemos la uretra y la vagina, y en el triángulo posterior que tenemos el recto. Tenemos la... está compuesto por musculatura propiamente dicha superficial, profunda, media y profunda. A ver, la función. Pues una de las funciones es la continencia, ¿no? Tiene la capacidad de contraer, cerrar y relajar o abrir lo que es los espíritus. Entonces, garantizar de esta manera la continencia, la función de sostén, la función reproductiva que ayuda en el momento del parto a la salida del bebé y la función sexual, ¿no? Entonces, en todas esas funciones, cuando algo falla en lo que es el sostén, una hipertonía o tal, pues ocurren las disfunciones, ¿no? Eso es. Genial, genial. Super gráfico. Perfecto. Oye, Sofía, y para los corredores, para ir entrando ya un poco hablando directamente de esto para correr, cuando dices que hay problemas de función, o disfunción del suelo de la pelvis, ¿hay algún estudio que diga que correr puede estar influenciando en los problemas del suelo de la pelvis? ¿Algo que relacione la mecánica de la carrera con problemas en el suelo pélvico? Sí, hay bastantes estudios al respecto y bastante recientes, además, donde relacionan los aumentos de presión intradominal y el impacto con una mayor prevalencia de las pérdidas de orina y de los prolasos genitales, principalmente pérdidas de orina, pero nos dicen, sí, nos dicen que el... Voy a dar, por ejemplo, un dato. Hay un estudio que nos dice que el 45% de las atletas femeninas tienen pérdidas de orina. El 45%, estamos hablando de casi una de cada dos. Y son estudios que se hacen en la etapa joven. Este estudio en concreto que nos dice que el 45% de las mujeres que corren tienen pérdidas de orina a la edad media son 23 años. Frente a, creo recordar, ahora mismo si me viene de memoria, frente a un 15% de los hombres. Genial. Es muy... Genial. Qué bueno. Sofía, ¿tienes algún dato de cuánta gente presenta problemas? Se lo quería preguntar a Esmeralda, en realidad, esta parte. ¿Sabes, Esmeralda, o tienes algún dato de cuánta gente acude con problemas en el suelo de la pelvis a consultas o a revisiones con profesionales o algo parecido? O la incidencia, ¿cuánta incidencia tienen las lesiones del suelo de la pelvis relacionadas con el deporte? Es lo que acaba de decir Sofía. Lo que acaba... Sí, 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 es que equivoqué Sofía con Esmeralda. No te preocupes, ya estamos por ahí. Pues ese porcentaje que ha dicho Sofía, ¿no? Es, pues a raíz de las funciones que desempeña el suelo pélvico, cuando hay alguna disfunción, que lo que más se da es la incontinencia urinaria por esfuerzo, ¿no? Por, no sé, me viene ahora pues lo de la biomecánica, ¿no? La biomecánica de la marcha, por eso se hacen muchos estudios, y hay estudios que corroboran esto, ¿no? Con el impacto de la zancada, el número de la zancada, y el impacto cuando es sobre todo por asfalto, por ejemplo, el impacto provoca disfunciones en lo que es el tono, el sostén, y si esta musculatura no se mantiene en un equilibrio y en un trabajo en sinergia, en conjunto con lo que es el diafragma, ¿no? Y lo que es la cavidad abdominal que trabajan en sinergia, en conjunto, pues hay alguna disfunción y es cuando ocurren problemas, ¿no? Como lo que ha dicho, la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es el mayor esfuerzo que más estudiando en los corredores. Genial. Y mira, voy a lanzarle una a Manolo. Manolo, ¿quién se está lesionando? ¿Quién tiene problemas pélvicos? ¿Solamente las mujeres o los hombres también tienen problemas con el suelo de la pelvis? ¿Los deportistas, hombres deportistas también? ¿Quién se está lesionando en el suelo de la pelvis? Pues a ver, si nos hemos fijado en el modelo anatómico que ha puesto Esmeralda, era de una mujer. Entonces, por anatomía pura y dura, hay un agujerito más grande por el que es más fácil que se salgan las cosas. En los hombres, ese agujerito no está. Entonces, el impacto y las presiones, pues tenemos menos incidencia. Pero el resto de musculatura es idéntico y supongo que Sofía luego nos va a machacar a que trabajemos el transverso del abdomen, que trabajemos la respiración, la postura. Entonces, salvo esa pequeña diferencia anatómica, lo demás es idéntico. O sea, a nivel óseo somos algo diferentes, pero por lo demás es igual. Entonces, ¿quién se lesiona? Menos, digamos, a nivel de incontinencia, mucho menos el hombre, pero también a medida que se va conociendo va aumentando la incidencia. También nos lo mostramos y lo vamos contando, que esto antes era como, joder, tema tabú, pero sí que pasa. Y hablando un poco, que lo he contado antes, de la función sexual, no hablamos nunca del problema... Cierto. ...dosificación en el deporte, sobre todo en el deporte de élite, el estrés, los problemas hormonales que desencadena y el sexo, hay unos problemas muy serios, sobre todo cuando nos pasamos de la rosca. Entonces, ¿quién se lesiona? Yo diría que todos. Sobre todo por dosificar mal. Si nos pasamos la dosis, oye, correr es súper sano. Pero cuando se nos olvida que correr es para divertirse y queremos ser mofara todos, pues ahí vienen, desde mi punto de vista, las lesiones. Y bueno, es tratar de consultarlo. Hay mucha gente que no lo consulta y piensa que es normal, pero el dolor pélvico... Yo, por ejemplo, trabajo más hombres que mujeres con dolor pélvico. Y la bici hace mucho daño, son triathletas o tal, pero mucho corredor que se machacan, se machacan, y empiezan a hacer abdominales, no sé qué. Entonces, cada vez, a medida que se va conociendo, más. En cuanto a incontinencia, las mujeres, lógicamente, por anatomía. Pero por lo demás, estamos pares y cada vez más... Más parejos, más parejos. Luego vamos a entrar un poquito en esa cosa de qué pasa con los abdominales, el suelo de la pelvis, cuánta carga, cuánta dosis, son cosas importantes. Voy a volver un momentito con Esmeralda y voy a empezar con un tema que creo que también es interesante para hoy, fundamental, creo, para hoy, que es el embarazo. Es una de las preguntas que hacen mucho las personas, a los entrenadores, a los médicos, a los profesionales. Durante el embarazo, Esmeralda, ¿tienen las corredoras, el suelo de la pelvis, listo para correr? ¿Están preparados? ¿Están preparadas para hacerlo? Cuando la práctica del running ha sido técnicamente correcta, acompañada de un buen entrenamiento, de la musculatura, de la respiración, contando con un seguimiento profesional multidisciplinar, se puede correr durante el embarazo y después. Lo que no se puede, lo que no se aconseja es empezar un entrenamiento o una actividad deportiva intensa en el embarazo, que en muchas ocasiones es lo que nos encontramos. Entendido. Cuando están embarazadas, es cuando hay quizás más tiempo y empiezan a hacer una práctica y eso es lo que no se aconseja, reempezar a hacer una práctica deportiva intensa en el embarazo. Pero si hay un previo entrenamiento y un seguimiento médico y de los profesionales fisioterapeutas especializados, entrenador y tal, pues todo con medida y dosificación, como ha dicho Manolo, se puede realizar. Genial. Y es verdad, me estaba recordando a algunas personas que han pasado cerca de mí que empiezan a hacer ejercicio en el embarazo porque de repente tienen tiempo o se han dado de baja o bueno, es un momento en el que cambia un poco la estructura de la vida y algunas personas empiezan ahí. Sí es cierto que creo que a muy pocos se les ocurre empezar a hacer ejercicio en el embarazo y que sea correr. Quizás se plantean algunas otras cosas. Y una vez que pasa el embarazo, Esmeralda, con la lactancia, el cuidado del peque, todo eso que tiene una vez que ya has dado a luz, ¿cuándo se debe de empezar a correr de vuelta? ¿Cuál es un buen momento? Pues un buen momento... ¿Qué tiene que pasar? Sí. Cuando, desde luego, haya tenido un... Cuando ya hayan pasado una valoración del médico, no haya determinado que puede realizar alguna actividad física, ya ha tenido una valoración o su visita de la matrona después de la cuarentena. Y volvemos otra vez, ¿no?, al tema de la prevención. Si es un entrenamiento controlado, pautado y personalizado, se puede empezar si no hay ningún tipo de dolor, alguna disfunción que pueda presentar. Que lo primero que se presenta, pues, es la recuperación después del parto, ¿no? El dolor o la inflamación, la incomodidad de un proceso de mala cicatrización, por decirlo algo, cuando hay un parto vaginal o cesárea también, ¿no? Lo importante es valorar que los médicos o los profesionales competentes hagan su valoración respectiva y respetando la cuarentena, que es la vuelta, digamos, a la calma y la recuperación del cuerpo, en este caso, de la mujer. O sea, es un buen momento, después de cuando quiero empezar y después de un embarazo, que vayan a los profesionales, que les van a valorar y que les van a dar el acceso o les van a dar la información de saber si tu suelo de la pelvis está lista para empezar a realizar un impacto mecánico como el que tiene la carrera. Así es. Genial, genial. Y, a ver, para Sofía, Sofía, vosotros en Innova, entiendo que estáis trabajando con mujeres que acaban de dar a luz, bueno, sé que trabajáis en todo, las personas que han dado a luz durante el embarazo y después, pero hablando después del embarazo, ¿vosotros qué hacéis, Sofía? ¿Cuál es el roadmap que tenéis en Innova Woman para trabajar con una mujer que os llega y os dice, pues mira, he dado a luz y quiero empezar a correr o quiero volver a correr porque antes corría, paré con el embarazo? ¿Qué es lo que hacéis en ese momento con esas personas? Pues mira, a ver, te he preparado, si quieres, te voy a compartir pantalla porque he preparado unas diapositivas con algunos vídeos para que podáis hacer una idea un poco de lo que hacemos o cuál es la filosofía nuestra porque lo que es todo el método que hacemos de recuperación de la mujer después de dar a luz se va a basar en esto, ¿no? O sea, nosotros partimos de que para la mujer después de dar a luz por su salud física y mental hay que hacer que vuelva a realizar deporte lo antes posible, ¿vale? Lo que pasa es que nos encontramos claro, pero nos encontramos con que se encuentra en una situación especial, ¿no? Porque acaba de dar a luz, ha sido un parto vaginal, un parto por cesárea, entonces tenemos que hacer como una transición a la actividad deportiva y acompañarla en ese proceso, ¿no? Por un lado, la evidencia científica nos dice que el ejercicio hiperpresivo, el ejercicio de impacto es un factor de riesgo para el suelo periódico, pero por otro lado, la evidencia también nos dice que hay que hacer ejercicio físico, ¿no? Para tener una mejor salud, ¿no? Entonces, entre esas dos evidencias, pues tenemos que movernos, los que somos los profesionales, que estamos acompañando a la mujer a recuperar su salud, ¿no? Tanto física como emocional, porque al final también el hacer deporte influye en su estado psicológico, ¿no? Entonces, ahí estamos, pues el equipo de los que trabajamos en INNOVA en este sentido, pues estoy yo, que soy la que lleva la unidad de suelo pélvico, como fisioterapeuta del suelo pélvico, también luego tengo el respaldo de mis compañeros que son fisioterapeutas deportivos y de los entrenadores personales, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde nace lo que es el método que nosotros le llamamos Strong Like a Woman, porque es tener un suelo pélvico tan Strong como una mujer, ¿no? Y lo que queremos es prevenir y tratar las difunciones que haya pélvicas para que la mujer pueda hacer una vuelta al deporte de manera segura. Entonces, voy a ir pasando un poquito de diapositiva un poquito más rápida. Ah, mirad, voy a poner aquí un dato que me parece súper interesante, que lo comentemos también ahora con Manuel y con Esperanza, porque los estudios nos demuestran que, bueno, el 80% de las mujeres tiene alguna de las difunciones del suelo pélvico que ha comentado Esmeralda. Pero es que hay un 20% de mujeres que está dejando de hacer deporte porque cuando hace deporte se les escapa la orina. Dejan de hacer deporte. O sea, imaginar el impacto que tiene para su salud. o sea, la pérdida de orina directamente no te va a matar, pero si estás dejando de hacer deporte porque se te escapa el pis, el impacto que tiene a nivel de salud es muy grande. O sea, el 20% de las mujeres deja de hacer deporte porque tiene pérdida de orina. Y luego hay un 40% de mujeres que lo que hace es que deja de hacer la actividad que le gusta. A lo mejor lo que le gusta es correr, pero si al correr se me escapa el pis, dejo de correr y hago yoga o hago pilates. O sea, dejo de hacer lo que me gusta y cambio por una actividad a lo mejor que me gusta menos o me conformo con salir a correr usando una compresa o un salto así. Estos son datos realmente, a mí me parecen abrumadores. A mí también. Entonces, sí, entonces en base a eso nosotros no nos centramos solamente en trabajar el suelo pélvico, tenemos que preparar el suelo pélvico para que la mujer pueda volver a disfrutar de la actividad que le guste, sea más de impacto o sea menos de impacto. Entonces, pues tenemos en cuenta cómo está lo que es toda la cavidad abdominal, el complejo abdominal lumbopélvico, cómo está su estabilidad lumbopélvica, fuerza, la fuerza de músculos rotadores de cadera, de flexores de cadera, extensores de cadera, cómo está la pared abdominal, como ha dicho Manuel, es muy importante el estado del transverso del abdomen, pero también lo ha comentado él, dice, sobre lo que Sofía lo dice, cómo es su mecánica respiratoria, cómo respira, haremos ejercicios respiratorios, su técnica de carrera en el caso que le guste correr, sus hábitos nutricionales, sus hábitos de descanso que son también súper importantes y después de dar a luz la mujer, pues dormir no va a dormir como que mucho y probablemente durante mucho tiempo, entonces tenemos que asesorarla en la luz a la hora de irse a dormir, en crear una serie de rutinas, en intentar hacer sietas cuando el bebé duerme, porque parece ser también que todo el tema del sueño del descanso afecta a la síntesis de proteínas musculares, entonces esto también nos va a afectar en la recuperación del suelo pélvico y en todo esto pues le asesoramos, le hacemos la evaluación, aquí os pongo algunos vídeos, les hacemos una evaluación de la gestión de cómo su suelo pélvico gestiona las cargas y los impactos, le pedimos una serie de test, aquí os he puesto algunos vídeos, pero les pedimos algunos más y lo que queremos saber es cómo se siente a nivel de su pelvis cuando hace estos test, si tiene algún tipo de dolor, si tiene sensación de pesadez en la vagina, en la vulva o si se produce algún escape de orina. Normalmente, pues ponemos un programa de ejercicios y lo que hacemos es al cabo de un tiempo volver a repetir estos test de gestión de cargas y de gestión del impacto con algunos soportes, con algunos dispositivos de ayuda, como por ejemplo, esto por ejemplo es un dispositivo es un dispositivo intravaginal, este en concreto se llama TAMSEC, existen otro tipo de dispositivos, esto se coloca dentro de la vagina, ¿vale? se coloca así, se coloca dentro de la vagina, ¿vale? y lo que hace es amortiguar los impactos, hace como un tapón y cierra la uretra evitando el escape de orina en el momento en el que aumenta la presión intradominal ante el impacto ante el ejercicio, ¿no? También usamos otro dispositivo con el que hacemos los testes con un cinturón pélvico para dar estabilidad a la pelvis y vemos si al usar este tipo de dispositivos se vuelve a repetir el dolor o la presión o el escape de orina y en función de eso pues ya tomamos decisiones de si avanzar más o menos en la carrera, ¿no? Además, debemos realizar si es una mujer corredora se tiene que realizar sí o sí un estudio de la biomecánica de su técnica de carrera que la realizan mis compañeros, ¿vale? porque se sabe que las fuerzas de la carrera según, bueno, pues según como sea su pisada, según como ha comentado Esperanza, ¿no? Según como sea su pisada, su zancada, como sea el desplazamiento vertical, la alineación, bueno, pues eso va a hacer que esos impactos caigan más lo que es en el suelo pélvico anterior que es donde se encuentra la vagina, se encuentra la uretra y es el suelo pélvico que no está preparado para la amortiguación, ¿vale? El suelo pélvico en la parte de atrás presenta como dos cúpulas por el tono que tiene y es lo que está preparado para amortiguar y además de la biomecánica y la técnica de carrera pues le hacemos unos test de fuerza como he comentado pues nos interesa mucho ver cómo está de fuerza de rotadores, flexores, extensores, aductores, abductores, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta porque es muy importante de cara a la recuperación del suelo pélvico también como estén todas estas estructuras va a estar el suelo pélvico también afectado y que más ah mira pues también trabajamos la estabilidad ¿no? pues muy muy importante hacemos muchos ejercicios desde la respiración con resistencia isométrico hacemos mucho trabajo también de activación de toda la musculatura estabilizadora a ver ese ese melenudo que tenemos ahí es Víctor ¿verdad? ese es Víctor sí que tenía el mismo pelo que yo son ejercicios de más ejercicios aparece aquí aparece una ventana ¿deis una ventana? ahí sí ahí no sé si se cierra vale os paso a ver mira lo que vengo a decir lo que estoy diciendo con todo lo que os acabo de comentar es que nosotros no nos centramos en la recuperación de la mujer después de dar a luz solo de su suelo pélvico su suelo pélvico va a estar afectado después de dar a luz ya sea un parto vaginal o sea un parto por cesárea ¿vale? en los dos casos hay una afectación del suelo pélvico el suelo pélvico como ha dicho Esmeralda pues es una estructura muscular y conjuntiva que cierra la pelvis por debajo pero por la composición que tiene de sus fibras musculares el suelo pélvico en la parte anterior es como más plano y en la parte posterior forma como estas cúpulas que vemos aquí ¿vale? son unas cúpulas que amortiguan aquí arriba tenemos el diafragma cuando hacemos un esfuerzo el diafragma desciende las presiones de la cavidad abdominal aumentan y se desplazan hacia abajo cuando llegan aquí abajo si existe una buena activación ¿vale? de musculatura profunda de la espalda y del transverso del abdomen principalmente esas presiones van a ir hacia la parte posterior del suelo pélvico como veis en esta imagen de aquí ¿vale? y que tiene forma de cúpulas y esas cúpulas se apoyan en una zona que es el núcleo fibroso central del periné que es esta zona que está aquí que tenemos que prestarle especial atención porque es donde se le realiza a la mujer después de la luz la episiotomía esta estructura todas estas estructuras musculares se cortan en el parto desgraciadamente sin ningún tipo de evidencia científica que la respalde aprovecho para decirlo y entonces llegan las presiones a estas cúpulas y amortiguan los impactos entonces si hay un buen tono del diafragma si hay una buena musculatura estabilizadora a nivel abdominal a nivel lumbar si hay una buena estabilidad de la pelvis esto va a ayudar a que el suelo pélvico pueda amortiguar correctamente por eso no nos podemos centrar solamente en la valoración del suelo pélvico y así es como nosotros lo trabajamos te voy continúa pero tenemos que ir un poquito más rápido con eso y ahora retomamos un poquito más eso es es un poco por ir dándole orden genial hacemos una pequeña paradita y luego volvemos con la presentación porque me han encantado muchas cosas has dado muchísima información es fantástico me encanta que empiece a quedar muy claro que el suelo de la pelvis es una estructura que no funciona por sí sola que tiene relaciones entonces las has hecho ver muy bien que al final hay un sistema que le está influyendo constantemente al suelo pélvico hemos hablado ya del diafragma de la respiración del traverso del abdomen de la columna lumbar es decir hay un sistema que sin duda todo en su conjunto si no funciona bien van a fallar las cosas es cuando van a venir los problemas del suelo de la pelvis eso me ha encantado me ha encantado que has hablado de valoración me ha encantado que has hablado de la biomecánica de la carrera han salido muchos temas en un ratito por eso te quería cortar porque es un montón un montón de información y la quería ordenar un poco para continuar y te voy a parar ahí y luego vamos a volver a esa parte de la valoración has enseñado Sofía algunos aparatos me gustaría introducir a Manolo en este tema hay un término que se llama biofeedback que Manolo controla muy bien estos aparatos tienen que ver un poco también con cómo recibir información Manolo ¿nos puedes contar un poco sobre los biofeedback o qué aparatos qué elementos se pueden utilizar los deportistas y las corredoras y los corredores para percibir o sentir cómo está funcionando su suelo de la pelvis? Sí, claro yo te puedo contar lo que tú pides yo te cuento Por eso yo es que lo que quiero es exprimiros porque sois unos fenómenos todos y sé que con cualquiera de vosotros podríamos estar horas y horas y horas hablando del tema pero tenemos que centrar un poquito el tiro y ser ir un poco a encajar Mira, pues a ver biofeedback es retroalimentación o sea cualquier información que tú cuando que me ha acordado antes cuando ha puesto a Sofía el análisis de la carrera el miércoles estuve probándolo yo con Blas para ver un poco cómo incide en esos apoyos en la zancada en un montón de factores que son para hablar largo y tendido no vamos a meter pero eso es un biofeedback o sea tú yo hago una cosa tú me corriges en base a lo que tú ves pues nosotros utilizamos algunos más específicos para suelo pélvico que voy a poner un vídeo que he grabado esta mañana en un cuadriceps no en un suelo pélvico pero bueno es lo mismo eso lo que hago es ponemos unos electrodos que nos registran la actividad mioeléctrica la actividad eléctrica del músculo y lo vemos en una pantalla lo vamos a ver ahora pero quería hacer un par de anotaciones que yo machaco mucho en ello en el posparto que hablabais de la mujer tiende sobre todo la mujer que no ha hecho mucho deporte tiende a querer hacerlo a los tres días del parto escucha relax vale entonces relax llevas 20 años sin hacer ejercicio no empieces ahora espérate que eso cicatrice que todo todo vuelva más o menos a su ser y empezamos poco a poco porque tiene la gente relájate vale primero hay más cosas segundo supervisión constante yo creo en el médico en la matrona y por supuesto en el fisio una supervisión y en base a como esté cada uno tiene unos tiempos esos timing hay que respetarlos y vamos dosificando siempre supervisado sobre todo si llevas mucho tiempo sin nada o si metes mucha tralla y luego otra cosa que ha comentado de donde lo tengo por aquí ah si lo de a lo de cambiar el deporte por supuesto que hay que luchar como buenamente podamos para que no lo haga pero si que es cierto que a veces hay que frenarles un poco no decir escucha que me encanta jugar al padel y reventar las bolas fíjate un poco ya las reventarás vamos a empezar con algo más suave y luego vamos aumentando esa carga esas ganas porque hay muchas veces hay que frenar a la gente o por lo menos a mi me pasa y supongo que a vosotras también y luego del tampa sé que esto el vidasec o el tampón este también me gusta machacar que eso son soluciones pero no para tenerla para siempre o sea Sofía la ha puesto ahí para que ayuda mucho y supongo que ella lo que le dice oye esto es temporal y lo que tienes que hacer es potenciar o tonificar o que tu pelvis vuelva a su a su forma normal para poderla quitar en cuanto podamos porque muchas de ellas se la ponen y dicen con esto es la gloria y ya se relajan y no hacen nada entonces eso las que estéis escuchando por ahí que salen corredoras si tenéis algún pequeño escape y dices coño me pongo esto y voy súper bien si va súper bien pero no es la solución no vas a ir siempre con eso entonces tenéis que poneros en manos de algún compañero y que hay que intentar gastaros poco dinero en accesorios en el fisio mucho pero en accesorios poco ¿vale? y ya está y luego del biofeedback os pongo un vídeo a ver si soy capaz de uno que grabó esta mañana donde bueno vais a ver dos cuadríceps sin más a ver comparto pantalla creo que aquí es un vídeo muy muy corto ¿eh? lo he bajado ahora entonces creo que lo decidme si lo veis Blas que creo que sí se ve yo creo que se ve rápido fuerte 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 descansas te va a cansar mañana agujetas contrae fuerte 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 descansas tendríamos que tenerte a alguien detrás porque ¿por qué estoy contentando? contrae fuerte 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 descansas bastante bien contrae que es la última datos muchos de de cómo está la musculatura entonces podemos trabajar a ver deja de compartir aquí ¿no? vale ya lo obtenemos obtenemos mucha información relevante de un determinado tipo de musculatura que al final no se os olvide que el suelo pélvico son muchas partes en la parte de abajo pero la parte de arriba como ha dicho Sofía esmeralda diafama la postura un mogollón de cosas en cuanto algo falle digamos que esa 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 simetría se pierde y es importante que os pongáis en manos sobre todo cuando tengáis algún problemilla que os pongáis en manos no lo dejéis para esto se me pasará ¿no? porque sin duda oye Manolo y ahora con el con el vídeo que has puesto ¿se usa la electroterapia también en el suelo pélvico? sí sí la electro la electro bueno yo creo que no deporte de alto nivel y electro está unido entonces no se concibe ahora mismo un entrenamiento de alto nivel sin electro por lo menos en las fases de potenciación nosotros en el suelo pélvico normalmente por lo menos el enfoque que yo le doy o que nosotros le damos es más a la paciente o el paciente que no sabe contraer que sorprendentemente podéis pensar los que estéis escuchando decir oye yo sé contraer no no a veces pensamos que estamos contrayendo y estamos empujando o en vez de cerrar estamos bloqueando la respiración entonces para eso es una ayuda fundamental decir no sabes contraer pues toma un calambrazo y ese calambrazo hace que se te cierre de forma involuntaria entonces lo aprendes lo integras y luego ya sirve muy bien también sirve para potenciar por supuesto pero digamos nosotros creo que todos estamos de acuerdo creemos más en el ejercicio activo bien hecho que no en el ejercicio pasivo con electro para aprender fundamental oye y para potenciar también en determinados casos en hombres o temas de estos donde ha habido operaciones fuertes pues sí que puede funcionar pero vamos sí la electro es un aliado que los fisios siempre tenemos ahí que se usa que se usa que yo creo que hay muchas personas que no nos podríamos imaginar de oye como y eso se pone ahí en el suelo de la pelvis ya veis que sí que se usa y que y que los atletas lo usan habitualmente genial estamos empezando a hablar ya bueno ya hemos visto un poquito antes con Sofía Esmeralda nos ha dado datos de de cómo los deportistas que hacen ejercicio el suelo de la pelvis hay que valorarlo para hacer ejercicio 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 para los corredores está en boga todo el mundo ya sabe los corredores ya saben que correr no va solo de correr que probablemente hay que hacer muchas otras cosas para mantener las demandas funcionales que necesita la habilidad de correr mantenerlas saludables y que si no se mantienen puede haber problemas en este caso como estamos hablando del suelo pélvico ¿qué ejercicios? me voy a ir un poco con Sofía que entró con ejercicios antes ¿qué ejercicios Sofía son interesantes o qué tipos qué métodos qué sistemas preguntaba antes Sergio qué opinábamos de las pesas intravaginales para llevarlas durante el día y de los ejercicios de Kegel ¿qué ejercicios tiene que hacer un corredor o cuáles son buenos ejercicios para que los corredores mantengan saludables y fuertes como una mujer el suelo pélvico Sofía ¿qué sistemas hay? ¿cuáles usáis? ¿cómo se hacen? A ver ejercicios hay ejercicios propiamente del suelo pélvico como podríamos hablar de la gimnasia abdominal hipopresiva los ejercicios de Kegel o el uso de dispositivos vibratorios para conseguir una activación de la musculatura de manera refleja pero luego también están los otros ejercicios que he comentado ejercicios de fuerza de musculatura vecina al suelo pélvico ejercicios respiratorios para hacer una activación del transverso pues con una expiración frenada por ejemplo con el winner flow que es el dispositivo que se coloca que es el dispositivo que se coloca para soplar a través de él y tú vas cerrando o abriendo ofreciendo una mayor o menos resistencia ejercicios de activación entonces también de manera con bandas elásticas o ejercicios posturales de activación del transverso y ejercicios de musculatura glútea musculatura aductora musculatura estabilizadora todo lo que sea el trabajar la fuerza de la musculatura estabilizadora lumbopélvica ¿vale? ok entonces Kegel ¿qué son los ejercicios de Kegel? porque Sergio pregunta específicamente por ellos porque probablemente los conozca pero seguro que muchos de los que estamos escuchando no sabemos qué es un ejercicio de Kegel ¿qué es Kegel? los ejercicios de Kegel es la contracción voluntaria de la musculatura del suelo pélvico ¿vale? es cerrar el ano y cerrar la vagina y como si quisieras introducirlo llevarlo hacia adentro es verdad que a muchas personas les cuesta trabajo hacer este ejercicio porque la gran mayoría de las personas es que nunca a lo mejor han cogido un espejo y se han mirado su suelo pélvico y han visto cómo contraen el ano cómo contraen la vagina porque no lo han estudiado no lo han explicado nunca entonces ahora tengo que contraer una zona que no la tengo ni integrada en mi esquema corporal ¿no? entonces una manera muy muy buena de aprender a contraer el suelo pélvico es con el biofeedback como ha dicho como ha dicho Manuel pero claro no todo el mundo tiene posibilidad de tener acceso a un biofeedback entonces yo recomiendo o poner un espejito a la vulva o al periné en el hombre y mirar en el espejo cómo contraes y se cierra el ano porque lo que tienes que evitar sería empujar el que el periné vaya hacia afuera es lo que tenemos que evitar porque sería un empuje no sería una contracción y tampoco bloquear la respiración como ha dicho también Manuel muy bien antes perfecto o sea que Kegel nos va a enseñar las contracciones adecuadas del suelo de la pelvis para tonificarlo adecuarlo a que siga realizando sus funciones de una manera saludable hipopresivos ¿qué son los abdominales? el método hipopresivo ¿qué es? ¿qué es la gimnasia abdominal hipopresiva? pues mira si lo resumimos mucho 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 porque nos podemos tirar aquí hablando estábamos diciendo que la tesis doctora la hizo Manuel de hipopresivo fíjate si podemos hablar lo que es la técnica hipopresiva es la combinación de un tipo de respiración en concreto con unas posturas esta respiración y estas posturas lo que van a conseguir es una disminución de la presión intradominal y como consecuencia de la disminución de la presión intradominal se produce una activación refleja del transverso del abdomen y la musculatura del suelo pélvico genial perfecto es justo lo que entonces sabemos que la presión intradominal va a influir sin duda al suelo de la pelvis porque va tiene que responder a ella y me ha gustado mucho como lo has hecho como lo has dicho la contracción automática involuntaria es decir son músculos que tienen que responder no tengo que pensar ellos lo hacen se encargan ellos cuando reciben un poquito de información de hacer muy rápido lo que tienen que hacer exacto vale eso está muy bien entonces ese tipo estos sistemas de ejercicios los tengo que hacer de manera consciente para que ellos al final se reduquen y vuelvan a hacer para lo que están diseñados que es de manera involuntaria trabajar cuando tienen que trabajar con la cantidad de tono que tienen que trabajar ¿verdad? exacto Kegel hipopresivos y ahora está muy de moda el trabajo de fuerza y se sabe que los corredores tienen que hacer trabajo de fuerza y tal ¿estos dos sistemas sería el trabajo de fuerza de los hipopresivos o o sea perdón del suelo pélvico o son diferentes el trabajo del suelo pélvico hablando específicamente de mejorar la fuerza para los corredores no entiendo bien tu pregunta sí la formula de otra manera los ejercicios que suelen hacer los corredores de manera funcional o de fuerza con discos con kettlebell con TRX con cualquier otra cosa que son los ejercicios que habitualmente se trabajan para la fuerza del corredor ¿son esos mismos los que hay que seguir haciendo para trabajar la fuerza del suelo de la pelvis o esos hay que dejarlos o hay que darles algún enfoque particular a ese tipo de ejercicios para reforzar el suelo pélvico? ese tipo de ejercicio de fuerza van a funcionar muy bien para el suelo pélvico siempre y cuando el suelo pélvico responda bien ante ese aumento de presión o esa persona que está haciendo ese ejercicio de fuerza lo esté haciendo con una correcta mecánica respiratoria ¿vale? porque si no está haciendo el ejercicio de fuerza de manera correcta lo que va a producir es un aumento de presión intradominal y eso va a afectar el suelo pélvico o sea ejercicio de fuerza sí pero correctamente ejecutado ¿vale? es muy importante la postura y la respiración cuando tú entrenas fuerza también perfecto o sea son los mismos ejercicios pero lo que hay que hacerlos es bien hay que hacerlos bien o sea no es lo que hago es como lo hago ¿verdad? exacto que tengan bien esta historia muy bien fenomenal eso es un gran resumen creo que fantástico del trabajo que tienen que hacer los corredores para acondicionar bien su suelo de la pelvis para correr hacen una pregunta que os la voy a dejar un poco libre para el que le apetezca responderla ¿puede afectar el suelo pélvico también al fíinter del ano? que pregunta Rubén y afectar en la carrera y tener que ir al baño isofacto debe ser que ha tenido algún problema de este tipo Rubén y por eso lo pregunta entonces sí adelante le quería decir a Sofía vamos a alegrar un poco a los que nos están escuchando que es viernes por la noche que a veces nos da un poco de decirlo probablemente el mejor ejercicio para el suelo pélvico puro y duro es el orgasmo entonces dadle caña chicos y chicas dadle duro que podáis entonces perfecto bien si es solo también vale si no tenéis pareja o esta noche se os da la cosa mal también vale solo entonces el orgasmo es una contracción buenísima de mucha musculatura que hay ahí entonces bien y luego entonces yo creo que eso les va a venir nos viene bien ¿no Blas? ese era un método que no ha salido y está claro que es un trabajo fenomenal fenomenal oye y un poco empiezan a hacer preguntas y me gustaría que pues que que no se fuera nadie con dudas las voy a lanzar un poco al que prefiera responder o al que más rápido sea para responderla un poco como habíamos entrado con la de Rubén ¿puede afectar el suelo pélvico al esfínter del ano? sin duda sí porque es su área y afectar en la carrera y tener que ir al baño y so facto ¿tenéis alguna experiencia con esto? es decir que la carrera te mande directamente al baño porque pueda ser algún problema yo si queréis yo ahí cuento hay que valorar o sea al final ha dicho Esmeralda al principio si os acordáis que decía que era una maca que era como una antes hablaba de doble cúpula maca lo que queráis y eso está todo relacionado por supuesto hay ahí un músculo potentísimo que es el uno de ellos entonces ese pues influye lo de ir tan rápido habría que verlo eso hay que valorarlo yo no sé supongo que si el problema que tienes es de que tienes que hacer caca probablemente sea más por los nervios probablemente habría que verlo habría que analizarlo no es el pis si es normal por pura y dura presión vesical que el pis va directamente hacia el agujerito de la uretra pero el el hacerte caca no es tan normal o no debería ser tan normal yo creo que si ese es el problema de heces lo normal es que sea más por nerviosismo es lo habitual pero poder puede ser todo en medicina todo es posible entonces exacto otra que os lanzo un poco también a los tres y creo que es muy importante en el día de hoy que hablemos o que pasemos por aquí los ejercicios abdominales fortalecen el suelo pélvico pregunta Damiane y qué tipo de de abdominales serían los mejores cuáles serían los mejores para el suelo de la pelvis también yo añadiría ahí ¿hay algún tipo de trabajo abdominal que se contraindique para el suelo de la pelvis? Sofía yo te la dejo yo me encantaría o esmeralda o quien queráis es que normalmente se dice son los abdominales cuando hacen esta pregunta son los abdominales buenos para el suelo pélvico y como abdominales se mete todo y existen muchos tipos de abdominales yo contraindico los abdominales en los que hay una flexión anterior del tronco en los que se aproxima el esternón al pubis ¿vale? pero yo sí yo sí que en algún momento no al principio ¿vale? en algún momento la transición hacia la actividad deportiva la recuperación de esa persona sí que hay que meter ejercicio abdominal pero claro entendiendo por abdominal yo no entiendo el trabajo de los rectos del abdomen sino entiendo el trabajo del transverso del abdomen ¿vale? entonces yo en un primer momento empiezo a trabajar los abdominales pues la gran mayoría las veces con gimnasia abdominal hipopresiva también tengo que decir que la gimnasia abdominal hipopresiva no es la panacea para todo el mundo ¿vale? trabajo con ejercicios de respiración con ejercicios de activación del transverso y de ahí vamos poco a poco aumentando la intensidad de ese trabajo abdominal pero principalmente el trabajo abdominal yo lo hago con la respiración y con ejercicio abdominal e isométrico fantástico yo un poco lo que había oído por poner mi pequeña parte en esto que soy cero experto en el suelo de la pelvis es por ejemplo los crunch abdominales como muy famosos aumenta la presión abdominal había sé que hay algún estudio que han estudiado el roll up el sit up el rodar de tumbado hasta llegar asentado que aumenta de los ejercicios que más aumenta la presión abdominal si se hace encima de un fitball especialmente aumenta mucho y claro yo lo que pienso es que todo esto depende si tu suelo de la pelvis en ese momento no está listo para soportar esas presiones entonces claro no son indicados en ese momento pero son ejercicios pienso cualquier trabajo abdominal es fenomenal si tu suelo de la pelvis es capaz de responder está adaptado a responder a esa carga por eso es tan importante la valoración una importación para que la gente le clarifique mucho yo sabes que trabajo con alguna federación entonces chicas que me vienen en concreto dos chicas de la selección española de rugby ¿cómo le digo yo a esa chica que no haga abdominales? claro lo que tienes que hacer es trabajar otros abdominales lo que ha dicho Sofía pero yo no le puedo decir que las chicas están acostumbradas a trabajar con 40 kilos en disco y hacer no sé cuántas repeticiones las que quieran tienen unos unos abdómenes que parecen no sé toros entonces claro no es un problema de fuerza no es un problema de desacondicionamiento es que no lo están haciendo bien algo está algo está fallando en el sistema ¿verdad? añadir algo más trabajar los transversos trabajar y ellas muchas de ellas consideran que pasa también en las corredoras consideran que es normal el escape no es normal tenemos que intentar mejorarlo una vez se logrará y otra vez no si te pegan un viaje una tía de 100 kilos que viene a por ti pues se te escapará probablemente pero a lo mejor con la de 80 ya no se te escapa entonces yo creo que depende de quién hay que integrarlo pero eso tienes que ponerte en manos de alguien que lo domine oye chicos y me encantaría completar perdón Almiralla adelante nosotros hablamos mucho del equilibrio el trabajo pues acompasado no es solo suelo pélvico o no es solo abdominales o no es solo diafragma es un conjunto es un equilibrio cuando algo no funciona adecuadamente o los abdominales no son competentes por alguna cirugía por alguna hiperlordosis por ejemplo que no sea trabajada y tal si va a haber un problema porque no hay una competencia no hay una capacidad muscular diafragmática o respiratoria que responda adecuadamente a una exigencia como en este caso pues el entrenamiento para una carrera volvemos como siempre hay que valorar ¿verdad? ¿quién eres? ¿qué es lo que está pasando ahí? y entonces vamos a seleccionar pero sin duda como respuesta genérica los abdominales están muy bien para trabajar el suelo de la pelvis pero hay que saber cómo está tu suelo de la pelvis no hay que valorarlo lo que valoramos también mucho los fisios es después de hacer un entrenamiento digamos intenso en lo que es la preparación el calentamiento el trabajo en sí y la vuelta a la calma pues es trabajar con técnicas como son los hipopresivos como decía Sofía ¿no? para llevar un poco otra vez a ese descanso a ese equilibrio de esa musculatura que ahora estamos hablando ¿no? lo que es el suelo para quitar precisamente ese estrés ¿no? ese estiramiento de esa estructura fibroligamentosa ¿no? que sufre en cada impacto en cada zancada o en cada entrenamiento ¿no? perfecto oye una cosa chicos que no quiero dejar a Sergio que le respondimos a la mitad os la lanzo un poco también a cualquiera que quiera responder las pesas vaginales para la vida normal ¿la recomendáis o no? sin expandirnos mucho que empezamos a llegar a la hora de fin ¿recomendáis las pesas vaginales? volvemos otra vez a lo mismo ¿no? volvemos a que tenemos que partir de una valoración personalizada si una persona tiene partimos de la base de una hipotonía de unos músculos que están de vacaciones continua pues en una primera fase igual le viene bien ¿no? quizás no solo pesa sino con algún tipo de estimulación que son los pesas o los que vienen con vibración que le ayuda a estimular esa musculatura ¿no? y poder recuperar entonces no está bien ni mal sino en qué momento se va a utilizar diferentes dispositivos ¿no? exacto me voy a otra que Leticia pregunta los abdominales mal hechos como hemos estado explicando sin cuidar la respiración donde incide su impacto y tal ¿pueden ser también los precursores de tener las pérdidas de orina? sí vale me voy a otra en el caso esto aquí estamos hablando un poco de la bici el triatlón cómo impacta en el suelo pélvico el tema de la bici algún consejo para entrenamientos de más de tres horas en el tema bici Damian esta es que como estamos muy enfocados en la parte de correr en la charla de hoy podemos en algún otro momento seguro hablar un poco más de la bici porque cambia un poco la cosa y seguramente que la respuesta se alargue un poco y no es específico el tema de hoy pero te aseguro que te la vamos a responder en algún otro momento importante y no quiero dejármelo menopausia ¿se recomienda correr en esta fase? pues volvemos a decir lo mismo ¿por qué no? se puede correr se debe correr si están todas las condiciones si se dan todas las condiciones lo que tiene que hacerse una mujer es la valoración ¿vale? dentro de la menopausia está produciendo una laxitud de los tejidos perineales por la relación hormonal que tienen tan potente entonces la mujer tiene que hacerse una valoración y lo que tenemos que tener en cuenta es que si ya sabemos que el 80% de las mujeres van a tener disfunciones de su suelo pélvico tenemos que integrar el cuidado del suelo pélvico en nuestros hábitos de salud igual que nos cepillamos los dientes tenemos que cuidarnos del suelo pélvico en la adolescencia si corren más si corren menos si hacen más impactos si hacen menos si están en la menopausia si están en el posparto ¿vale? el cuidado del suelo pélvico tiene que integrarse como hoy puede ser un buen día ¿verdad Sofía? para empezar cualquier momento es bueno para empezar a cuidarse el suelo pélvico ¿verdad? hoy desde ya desde ya los que estéis escuchando le tenemos que porque es algo de lo que oímos hablar pero no lo hacemos tanto me pregunta Manuel me recuerda una pregunta yo sé que podemos estar horas hablando de esto voy a intentar que lo que más nos preguntan los corredores esté ahí Manuel me pregunta índice de masa corporal relación del índice de masa corporal o sea la obesidad como un posible factor de riesgo para la disfunción del suelo de la pelvis contarme algo sobre esto ¿yo mismo? venga yo siempre digo de los graves problemas que hay para el suelo de la pelvis es la obesidad y la tos son dos las constantes ahora si estás gordo tienes que empezar a correr entonces ¿qué hay que hacer? pues empezar a trabajar todo no solamente pones a hacer abdominales y dejar que el resto fluya por su propio ser no, no hay que trabajar todo entonces dentro de ese todo ya que te pones a correr pues haz planchas trabaja los ejercicios de Kerel famosos trabaja todo un poco y sobre todo si tienes síntomas ¿vale? si empiezas a notar algún síntoma de que coño me noto aquí inestable o parece que se me escapa la gotita hablo de hombres y en mujeres más sencillo o me empieza a molestar noto aquí que se me duerme una pierna duermo la zona de no siento la zona de los testículos en hombres o las chicas me molestan las relaciones pues ahí hay que hacerlo pero obesidad estreñimiento como dices Manolo dolor pélvico todo esto adormecimiento de la zona todo esto lo podríamos considerar como síntomas para decir oye si algo de esto me está pasando necesito acudir a un profesional para que me valoren yo diría que sí yo quería remarcar el estreñimiento porque creo que mucha gente normaliza oye yo soy estreñido yo soy así pero puede ser un problema del suelo a la peli se puede mejorar sin duda no damos por hecho que el estreñimiento no es un síntoma yo le incluiría ahí el ejercicio debería relajarnos al estreñimiento deberíamos ir mejor porque movilizamos pero aún así vamos hay que echar los vistazos sobre todo porque es que vamos a hacer o vamos a hacer mucha fuerza a la hora de expulsar y eso arrastra o sea una pregunta una pregunta chicos más que nos lanzan para ir rematando ¿cómo saber después del embarazo que tu suelo pélvico está listo para correr? es imprescindible es que es imprescindible después de Araluz una vez pasada la cuarentena hacerse la valoración del suelo pélvico antes de ponerte a correr a mí me parece una locura ponerse a hacer deporte de impacto sin haberse hecho una valoración y sin haberse hecho una recuperación nosotros nunca hacemos nunca recomendamos a la mujer volver a la práctica del running antes de los tres meses ¿vale? y nos movemos normalmente entre tres meses y un año según como haya sido el parto antecedentes y historia entre tres meses y un año tienes que hacerte una valoración del suelo pélvico siempre antes y siempre vas a tener que hacer un trabajo de recuperación porque el parto te ha dejado el suelo pélvico más debilitado siempre ¿puedes resumir Sofía muy rápidamente cómo es una valoración de un suelo pélvico o qué se suele hacer? mira la valoración del suelo pélvico hacemos unos test que se hacen intracavitarios es como un tacto ¿vale? y hacemos un tacto vaginal para testar los músculos la laxitud del canal vaginal si hay cicatrices por episiotomía de carro también a veces tenemos que hacer unos test rectales para testar algunos de los músculos del suelo pélvico que solamente se testan vía rectal vemos también cómo es la movilidad de los órganos cómo se mueve la vejiga el útero y el resto ante un aumento de presión y testamos las cicatrices testamos la movilidad de la pelvis las caderas y se tiene que incluir la valoración del abdomen hacemos una ecografía de la pared abdominal vemos cómo va si hay una diástasis de los rectos y unos test del diafragma y de la postura pero la valoración propiamente si nos quedamos solamente en el suelo pélvico se hacen unos tactos manuales rectales y o vaginales y también se puede usar el biofeedback fantástico espectacular solo una cosa puntualizar a Sofía estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho pero es decir para la práctica deportiva si tenemos unos tiempos determinados como decía Manolo pero no no solo se realiza la valoración del suelo pélvico a los 40 días o a los 3 meses no 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 hay que esperar precisamente eso si hay dolor es momento de acudir si no puedes caminar si tienes dificultad para defecar si ves que tus rectos o no te puedes mover o hay edema o tal todo eso te indica son indicadores para decir venga pues tengo que hacer voy a realizar una valoración del suelo pélvico eso lo doy por hecho lo que yo quiero decir es que en la cuarentena se la tienen que hacer todas habrá muchas mujeres que serán asintomáticas y porque no tengas síntomas no significa que no te tengas que hacer la valoración hay muchas mujeres que han sido partos por cesárea y como ha sido por cesárea consideran que no se tienen que hacer una valoración del suelo pélvico en la cuarentena sí o sí todas pero lo que está diciendo Meralda es así si antes hay unas pérdidas de orina no puedes tiene urgencia misional muchas veces pesadeces en la vagina dolor en la pelvis dolor en las cicatrices te tienes que hacer la valoración lo antes posible chicos una cosa está clara son unos privilegiados todas las personas que pasan por vuestras manos cualquier corredor que esté cerca de Meralda de Manolo o de Sofía puede estar muy tranquilo de que su suelo de la pelvis va a estar muy bien controlado que va a tener una buena educación lo va a reeducar si lo necesita lo van a valorar de la mejor manera cuidan de sus corredores increíble aquí en Mapoma nosotros también por eso estamos haciendo los Mapoma Steve Shaltol y contactamos y estamos cerca y rodeados de los mejores profesionales como esta tarde han estado aquí Sofía Manolo y Meralda unos verdaderos cracks no puedo agradecer más el que hayáis estado esta tarde aquí con nosotros toda la información que nos habéis dado nos habéis dejado muy claro que para esto se pueden estar dos, tres y hasta cuatro horas hablando con vosotros y nos faltaría tiempo para resolver preguntas pero tampoco podemos y de verdad es un placer para nosotros empezar esta primera charla de contenido Tip and Talk con gente como vosotros sois unos fenómenos muchísimas gracias de verdad agradecer a todos los que habéis estado escuchando en directo la charla los que no estáis pues ya la estaréis escuchando a lo mejor corriendo en un podcast ahora me están escuchando dentro de diez días muchas gracias a todos por estar espero volver a teneros prontito por aquí porque es increíble escucharos es fantástico y nada más que decir estamos en el momento de cortar un placer por este tiempo pensaba que iba a ser una charla incluso de menos de una hora aquí vamos a ir un poco más rápido y me estoy dando cuenta que es una charla de cuatro o cinco horas pero que este es el momento de finalizarla un abrazo a todos nos vemos cortamos y muchos kilómetros y mucha salud para todos y mucha fuerza en estos tiempos que estamos pasando que hay que estar ahí fuerte 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 igual que el suelo de la pelvis un beso a todos gracias hasta luego chao